¡Ay, Bambalinita! ¡Estás basada y consentida! ¡Tú eres pura risa, Bambalinita! ¡Vamos a ver cuándo vas a crecer! ¡Ay, Merlina! ¡No te había visto! Sí, esta te estaba viendo haciendo el ridículo con Baby Bambalina. Siempre haces el ridículo. ¡Ay, Merlina! ¡Qué odiosa! ¿Qué traes ahí? Te mandaron esto. Tus nuevos vecinos. ¡Ah! ¡Tenimos nuevos vecinos! Eh, sí. La señora era algo extraña, pero te mando eso. Que pueden visitarla hoy en la noche para la bienvenida al vecindario. No sé qué quiso decir. Yo me voy. Nos vemos ahora. ¿Y no vas a venir hoy? ¿A la bienvenida? Es que no me gusta visitar gente nueva. No sé, me parece extraño. Además, esa mansión de al lado estuvo abandonada por mucho tiempo. Genial. Me encanta. Me fascinan las mansiones abandonadas. Son divertidas. ¡Ay, Merlina! ¡Lo sé! ¡Sé que amas eso! ¡Por eso te estoy diciendo que vengas conmigo! ¡Me da mucho miedo! Bueno, bueno. Lo pensaré. Nos vemos ahora. Yo te llamo. Al parecer, había nuevos vecinos en la calle donde vivía la familia Bambán. Pero, ¿quién serían estos nuevos vecinos que se mudaría a la mansión abandonada de la calle de los Bambanes? Vamos a ir a buscar a tus hermanos. ¡Mamanes! ¡Chicos! ¡Ay! ¿Qué pasa, Miluna? Oigan, chicos. Al parecer, tenemos nuevos vecinos. ¿Qué? ¿Blue se mudó? No, no. No esa casa. La otra. La del otro lado. ¿Qué? ¿La casa abandonada? ¿La mansión esa rara? ¿Qué? ¿Tenemos nuevos vecinos en la mansión abandonada? Sí. Me dijo Merlina. ¡Ay, está linda papalina! Me dijo Merlina que tenemos nuevos vecinos. Eh, ¿quieren visitarlos? Nos mandaron una invitación con una maceta y una flor. No lo sé. ¿Qué? ¿Quién manda una invitación con maceta? Bueno, Evil. No juzgues. A lo mejor es gente... A lo mejor es gente extraña. ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Ah! ¿Tú vas a ir, Merlina? Sí, pero voy a esperar a Merlina. No me gusta ir sola. Me da miedo. ¿Eh? ¿Por qué te da miedo? Bueno, porque no me gusta. Además, estuvo mucho tiempo abandonada. Puede haber fantasmas. ¿Eh? ¿Fantasmas? ¡Genial! ¡Yo quiero ir! Evil, prométeme que no vas a ir solo. ¿Ok? ¡Ay, Merlina! ¡No seas aburrida! ¡Está bien! ¡No voy a ir solo! Además, cámbiate. Tienes ese uniforme desde ayer. No seas cochino. ¿Tienes? 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 No sé qué le pasa a Ariluna. Voy a buscar una ropita para hacer investigación. Aquí no. Esta es toda la ropa de Ariluna. Me tiene. Me tiene agarrotado mi closet. ¿Pero qué le pasa a Ariluna? Vamos a ver qué hay aquí. A ver, nada de esto me gusta. No, 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 no. Voy a quitarme su uniforme. Oye, Bambam. Te tengo una propuesta. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Pero préstame atención, por favor! ¡Ay, qué quieres! Estoy concentrado en mis juegos. Estás adicto a esa cosa. ¿Qué es lo que pasa contigo? Bueno, ya te estoy prestando atención. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué te parece si husmeamos en la casa de al lado? ¿Qué? ¿Cómo que husmear? Bueno, vamos a ir antes de que vaya Ariluna. Nos vamos y dice que se dé cuenta. Anda, por favor, Bambam. Hace tiempo que no tenemos una aventura. Bueno, está bien, está bien. Pero a mí no me gusta. Me da mucho miedo. Ay, no, Evil. Las últimas veces fue horrible. Ay, a ti no te ha pasado nada. A ti no te agarró Freddy. Ni Grimace. Aunque Skrill y Twilight no me acuerdo. Ah, y creo que te convertiste en zombie. ¿O no te convertiste en zombie? Ay, ya no me acuerdo. Debemos repetirlo más seguido. ¿Eh? No, Evil, ¿estás loco? Bueno, pero es que esas historias son divertidas. ¿O a poco no? Bueno, sí, es verdad. Ya me voy a cambiar. ¿A qué hora vamos a ir? Bueno, vamos a despistar. Vamos a despistar a Aliluna. Y cuando esté durmiendo a Baby Bambalina, al atardecer, nos vamos. Ah, ok, perfecto. Me voy a cambiar. Mientras el pequeño Bambán se cambiaba, Evil estaba planificando cómo sería su visita a aquella mansión abandonada. ¿Quién serían esas personas que se mudaron a esa mansión? Evil estaba súper inquieto. Estoy listo. Ok, muy bien. Vamos a ir a despistar a Aliluna. Pero todavía es temprano. Bueno, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, está bien. Aliluna estaba en la cocina preparando el almuerzo para la pequeña Baby Bambalina. ¡Oye, Aliluna! Sí, ¿qué pasa? Ya voy a preparar el almuerzo, chicos. Primero voy a preparar a la pequeña Baby Bambalina. Ah, ok, ok. No hay problema. ¿Y qué? ¿Y luego qué vas a hacer? Luego, luego tengo que bañar a tu hermana para luego tomar la siesta de las 6 de la tarde. Ah, ok, perfecto, perfecto. No hay problema. Ah, bueno, yo voy a jugar, ¿ok? Sí, Evil. ¿Por qué actúas tan extraño? No, no, no. No actúo extraño. Lo que pasa es que vamos a jugar. Hola, chicos. ¡Ah! ¡Mamá! ¿Qué haces en casa? Ah, solo vine a buscar unas cosas y luego me voy a una reunión. Pórtense bien, chicos. Pero si nos estamos portando bien. Bueno, solo digo, actúas como que si planificaras algo, Evil. Evil, ya te conozco. ¡Ay, madres! Bueno, actúa normal, Evil, por favor. Bueno, bueno. Evil y Bambán se pasaron la tarde planificando cómo escaparían de Ariluna. Obviamente, Ariluna se daba cuenta de que algo planeaban. Evil y Bambán se hacían los locos como que si nada pasara, pero Ariluna sospechaba que algo planeaban esos Bambanes. Bueno, ya se acerca la hora. Es hora de escaparnos. Bueno, pero debemos, debemos pasar desapercibidos. ¿Cómo desapercibidos? Ya está oscureciendo. Chicos, ya me toca bañar a Baby Bambalina. Por favor, pórtense bien. ¿Ok? No vayan a salir. ¡Ay, Ariluna! Es que quiero jugar una ticha en el patio. ¡Aca! Bueno, está bien. Pero no hablen con extraños si alguien se asoma, ¿ok? ¡Entendido! ¡Listo, vamos! Los chicos se aseguraron que Ariluna estuviera distraída para poder escapar por el patio principal. Ya estaba oscureciendo y los chicos caminaron una calle arriba a aquella casa abandonada. ¡Es por aquí! ¡Ay, pero cómo que bien me miran nada! ¡Aquí no hay nadie! ¿Qué? ¡No puede ser! Pero había una fiesta de bienvenida hoy. ¿Cómo es posible que no esté nada preparado? ¡No lo sé! Ariluna viene en una hora y aquí no hay nadie. Mira, pareciera que todo está oscuro. ¡Ah, pero mira! ¡Se ve muy limpio! ¡Ajá, ajá! ¿Qué es esto? ¡Es extraño! ¡No hay nadie! Pareciera que no hay nadie. Mira, aquí encendieron una vela. ¡Esto es muy extraño! ¡Ah, pero arreglaron la casa! ¡Pensé que estaba más abandonada! ¡No, pues no, pues no! ¡Vamos a ver qué hay aquí al final! ¡Ah, sí, vamos! ¡Ah, mira! ¡Colocaron flores en la piscina! ¡Quieres decir que vive alguien aquí! ¿Cómo que puede ser que vive alguien aquí, Evil? ¿Cómo sacas esa conclusión? Bueno, no lo sé porque esas flores se ven... Se ven como naturales. ¡No lo sé! ¡No me presiones, Bambán! Bueno, está bien. Y mientras los Bambanes susmeaban en la casa abandonada, notaron como que si alguien los observaba. Oye, Bambán, ¿no notas como si alguien te estuviera viendo? ¿Qué? ¿Como que si alguien me ve? ¡Ah, no lo sé! ¡Hola, Bambanes! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, casa me mata de un susto, señora! ¿Qué están haciendo por aquí? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Este! ¿Tú eres la nueva vecina? Sí, soy su nueva vecina. Me llamo Arlenis. ¡Ah! ¡Mucho gusto, Arlenis! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me dijeron? Que tenían una fiesta de bienvenida. ¡Ah! Sí. Claro. ¡Ok! ¡Ok! ¡Mamá! ¡Tiene cara de loca! ¡Váyate, Evil! Lo siento, señora Arlenis. Lamentamos a entrar sin... sin avisar. No estamos susmeando ni haciendo nada. No importa. Oigan, se parecen a mis hijas. ¿Quieren conocer a mis hijas? ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Tiene hijas, Evil! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Genial! Sí, sí, quiero conocerlas. Bueno, esperen aquí. ¿Quién era esta nueva señora que vivía en la mansión? ¡Ah! ¡Se ve agradable, Evil! Bueno, bueno, sí, pero no sé. Me da como... me da como espina. ¿Como espina? Sí, 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 ella es extraña. ¿A dónde fue? Y que a buscar a las hijas. Hola, Bambanes. ¡Ah! ¡Hola, hola! ¿Qué... ¿Y dónde están? Los esperan en la sala. Pueden entrar. ¡Ah! Ok. Vamos, 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 Bambán. Esto me parece muy extraño, Evil. Bambanes, quiero presentarle a mis pequeñas niñas. Ella se llama Angie y ella es Nayeli. Hola, Bambanes. ¡Hola, Bambanes! ¡Ah! Son muy parecidas. Son bellizas, como nosotros. ¡Ah! ¡Genial! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un placer, un placer. ¡Sí! ¡Es bueno conocerlas! ¡Gracias por venir a casa! ¡Sí! ¡Es bueno tener nuevos amigos! ¡Oh, genial, genial! ¿Y qué edad tienen? ¡Tenemos diez! ¡Ah! ¡Igual que nosotros! ¡Igual que nosotros, mamá! Los dejaré solos para que se conozcan. Todo está listo, niñas. ¿Qué? Ok, mamá. Sí, perfecto. ¿Todo está listo para la bienvenida? Sí, todo está listo para su bienvenida. ¿Para nuestra bienvenida? ¿Y de qué habla? Oigan, mamanes, ¿quieren jugar? Sí, ¿quieren jugar? ¡Genial! ¿Qué niñas tan extrañas habían conocido Evil y Bambam? ¿Acaso no se parecían demasiado a ellos? Mientras tanto, Ari Luna se alistaba para la visita en la casa de los vecinos. ¡Evil! ¡Bambam! ¿Dónde están? ¿Chicos? ¡Hola! ¿No están? ¿Y dónde están? No están en el patio ni nada. Es hora de cambiarme. Es hora de hacer la visita. Ya estoy lista. ¡Oh! ¡Berlina! ¡No te había visto ahí! Estaba esperando que salieras. ¿Dónde están los bambanes? No lo es... No están aquí. No sé a dónde se fueron. Pero creo que se fueron a la mansión de al lado. ¿A la mansión de al lado? ¿Ya empezaron? No lo sé, pero vamos a ir a buscarlos. Creo que están allá. ¡Los voy a castigar! ¿Cómo pueden irse así? Las mellizas Angie y Nayeli tenían embobados a Evil y Bambam. Y decidieron llevarlos al cuarto especial. Pequeñas, está todo listo. ¡Ah! ¡Señora Erlenis! Es que tenemos que irnos porque nos van a regañar. ¡Ah! ¿Por qué los regañarán? Si esta fiesta es para ustedes. ¿Qué? ¿Esta fiesta es para nosotros? ¡Ah! ¿Una fiesta? ¿Tendremos una fiesta privada? Claro que sí. Pueden seguirme. ¿Una fiesta privada? ¿Qué significa esto? ¡Ah! ¿Qué es esa luz? ¡Ah, sí! Tienen una luz especial en el ascensor. ¡Qué genial! ¡Me encanta la tecnología! Evil, no lo sé. ¿Qué no sabes? Me gusta esta luz. Evil, es hora de subir a jugar. Sí, tendremos juegos divertidos. ¿Juegos divertidos? Sí, suban. Suban ahora. Suban ahora. ¿Qué significaba esa luz que estaba en el ascensor? ¿Acaso era una trampa? ¿Acaso la mansión estaba embrujada? Ariluna y Merlina llegaron a la mansión y comenzaron a gritar por Evil y Bambam. Evil, Bambam, ¿en dónde están? ¡Ay! ¿Te imaginas que se hayan metido sin permiso? ¡Evil, Bambam! ¡Ah! ¡Nos vinieron a buscar! ¡Ay, estamos en problemas! ¡Vamos a ver, Bambam! ¡Areluna! ¡Areluna, estamos aquí! ¡Evil, Bambam! ¿Qué hacen aquí metidos? ¡Ah! Es que, es que no vinimos adelante. Lo siento, Ariluna. La meto a preocuparte. Pero, quiero presentarte a alguien. Es que ellas son... ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Najeli? ¿Angie? ¿Señora Arlenis? ¡Ah! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie, Bambam! ¿Qué? ¿No hay nadie? ¿Qué? ¿Angie? ¿Najeli? ¿Quiénes son esas? Sí, ¿quiénes son? ¡Ah! ¡La señora Arlenis! ¡Es la dueña de la casa! ¿Arlenis? ¿Quién es Arlenis? ¿Qué? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Qué? ¡Soy yo, Orange! ¡Ah! ¡Ya sé quién eres! ¿Tú qué haces aquí? ¿Eres invitado? ¿Qué? ¡No! Esta es mi casa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Y ella es mi mamá! Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo estás, señora Orange? Eh, gracias por invitarnos. ¿Qué? ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera un momento! ¿Cómo que señora Orange? ¿Dónde está la señora Arlenis? ¿Es su hermana? ¿Arlenis? ¿Quién es esa? Ok, ok, me voy a poner pálido. No entiendo. ¿De qué estás hablando, Evil? Es que aquí habían unas niñas. Eran mellizas. Pelirrojas. Sí, Pelirrojas. Y estaba su mamá. Era un poco pálida, pero aquí estaba. ¿Ah? ¿Quién? No, no lo creo. Nosotros compramos la casa. Sí, sí, sí. No les había dicho, chicos, pero vamos a ser vecinos. Va a estar genial. ¡Ah! No entiendo, Areluna. ¿Qué no entiendes? Me parece extraño porque la señora Arlenis era la antigua dueña de la casa. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Sí, era la antigua dueña. Y casualmente tenía mellizas, pero y rojas. ¿Qué es esto? ¿Me estás diciendo que ya no viven aquí? ¿Y cómo entraron? ¿Será que vinieron a ver quién vive en su nueva casa? No, Evil. Estás equivocado. Ellas tuvieron un accidente. Lamentablemente no están vivas. ¿Qué? Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¡Estoy soñando! ¿Qué había pasado? ¿Acaso era una visita paranormal? ¿Acaso aquellas fantasmas se querían llevar a Evil y a Bambam? Creo que es hora de que te disculpes con la señora Orange, Evil. ¡Ah, sí, sí, sí! Disculpe, señora Orange, por meterme en su casa. No te preocupes. Sí, Evil, no te preocupes. Eres bienvenido a mi casa cuando quieras. ¡Ah, sí, claro! Evil y Bambam quedaron impactados por la noticia. ¿Es que acaso habían tenido por primera vez un encuentro paranormal? Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y comentar. ¡Suscríbete al canal!